Amigos ya estamos en la tercera parte Estamos ya en la tercera parte amigos La tercera bro La última parte es la tercera que voy a estar haciendo Me quedé en la Dragon Ball pero ya me voy a ir a otra Yo no quería irme Pero lo tengo que hacer por ustedes amigos Y Amigos pues Me tengo que ir a la otra Me tengo que ir a la otra Y ya pues amigos Allí cuando ya llegue a la otra Ya no me voy a ver Cuando llegue a la otra isla Y ahí es el último cuando ya se termina todo este fuego Pero hay más que No sé si yo puedo pasar a ver Miren este es de no sé bro Voy a enfrentarme con esto Me costó eh Me costó Voy a abrir huevos de estos que me encantan Amigos pues voy a hacer un hack con la espada A ver que me da Le di una amigos Le estoy dando mucho Y como me da Como esta es una espada de suerte Y es de hack Cuando le pucho me da más cuantas de estas supremas Miren Aquí tengo a este Que es raro bro Equipar mejor Miren Todos esos bro Mucho Amigos Que me pasa Porque esto es un bombillo Si ya Que esta pasando amigos Que esta pasando Lo voy a enfrentar a este Si lo pude ganar Este video me esta gustando Pero Estamos conseguiendo bien Pero nos vamos a enfrentar a este Me cuesta Le gané amigos Creo que con el otro Ni voy a poder Amigos Necesito entrenar más A fuerza A fuerza Amigos Amigos ya Estamos aquí Y yo no se lo que me he pasado Porque Tengo que tener suerte Y mi espada No Mi espada se me esta gastando De la suerte Amigos Pero Oh my god Como se me esta gastando Necesito apurarme Rapidisimo Porque si no me apuro No voy a completar el video El video Amigos Estamos aquí En este video No se ve lo que esta pasando Pero Me esta gastando Un gobe de luffy No No Luffy Amigos Estoy ganando Vamos 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 Con permiso Con permiso Jesús Mira la paz que me tocó Por matar De un por ciento De que te toque Pero Ya Porque esta humedad Poquita Es lo que me pasó Tú Y ¿Cuál es la paz de esa? La de un por ciento Y ¿Con ese? Ajá Mira fíjate Pero yo perdí Mira la paz Doce por ciento Yo perdí con él Porque esta hora me da más poquito ¿Y le ganaste? Sí Perdiste Y él te dio esta espada No Gané porque cuando yo estaba jugando a eso Pues Amigos Estamos aquí Me dio esta espada Suprema Estamos ganando Estamos ganando amigos Sí Me dieron esta espada Que vale mucho para mí Y Ya no les puedo ganar Oiga amigos Voy a hacer comercio con Este Este No Ajá Este me da poquito No 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 Amigos Pues El último Bos El último Bos Es este Es de un millón Este Es el último Bos Que lo vamos a derrotar No podemos contraer No 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 nooo me no amigos amigos pues este es el ultimo video y este es el ultimo bol de tos que es un rey no lo puedo ganar es que como es un rey es muy poderoso necesito un poquito de fuerza amigos el como aqui como aqui es muy poderoso solamente hay un boss para matar solamente hay uno uno solamente hay un boss es porque aqui como es venga me esta hablando hay 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 amig • hay 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 y voy a enfrentarme al jefe único al jefe 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 al jefe